En droguerías con subsidio le apuntan a la inclusión. Las personas hordas que necesiten realizar alguna compra serán atendidas en lengua de señas colombiana con total disposición, con servicio de interpretación virtual, Servir, para su comunicación y tranquilidad. Pero, ¿a qué puntos con subsidio pueden acercarse a lo largo y ancho del país? Pueden ingresar a la página web de FENASCOR, dar clic en Servir, Buscar droguerías con subsidio, y allí verán la información de cada punto con su horario. Una vez se acerquen al punto, no deben preocuparse por contar con internet en su celular. Desde droguerías con subsidio, se encargarán de brindar el ajuste razonable y poner a su disposición Servir para una atención de calidad. Tan pronto ingresen al lugar, busquen el logo de Servir. También pueden encontrarlo en su celular. Lo muestran a la persona encargada, quien realizará el ajuste razonable, y lo pondrá a su disposición para que se comuniquen tranquilamente en lengua de señas colombiana. Ya saben, en droguerías con subsidio son incluyentes. Ustedes pueden ir a comprar los productos que necesiten y comunicarse en lengua de señas colombiana con Servir. Droguerías incluyentes con subsidio. ¿Por qué seolinea el ajuste? ¿Por qué seoli se olblaquen responsive? ¡Sola Hermitage!